Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, bienvenidas a este su canal, a un nuevo videíto. Hermosas, el día de hoy mi mamá se estuvo yendo a trabajar, pero nos dejó una misión bien misionada. Tenemos que hacer unas flautas de jamón, así es de que nos vamos a poner las pilas ahorita mi cuñada y yo. Ella ya anda por allá barriendo, miren, pero vamos a continuar con hacer las flautas ahorita que tenemos las tortillas calientitas para que no se nos vayan a quebrar, ni mucho menos. Así es de que acompáñenos, sigan viendo. Hola, hola de nuevo mis chamaconas hermosas, espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy, como les acabo de comentar, me van a estar acompañando a hacer unas ricas flautas de jamón. Sinceramente les quiero comentar que están demasiado deliciosas, así es de que si ustedes gustan hacerlas en su casita, también lo pueden hacer. No se van a arrepentir, saben, muy muy ricas. Aparte de que también son muy económicas, ya que solamente estaremos necesitando un kilo de tortillas. Yo voy a estar haciendo dos kilos, bueno, nosotros estaremos haciendo dos kilos de tortillas. También se necesita jamón y pues como pueden darse cuenta, solamente se le pone unas pequeñas tiritas en la parte de la tortilla para empezar a enrollarlo. Y unos palillos para atorarlas. Mi tío y mi cuñada las van a estar elaborando. Mientras tanto, yo ando dando una buena barrida porque, amigas, antes de hacer de comer, nosotros tenemos que dejar limpia la casa. Ya que estuvieron las flautitas, ya las estuvo haciendo mi cuñada y mi tío, ahorita estos chamacos están aquí, miren, pelando los tomates. Entonces, ¿qué vamos a estar necesitando para una rica salsita? Y mientras tanto, pues yo estoy editando, chamacas, estoy editándoles un videíto que ya se los tengo que subir el día de hoy. Esperemos que se alcance. Mientras tanto, pues aquí ando grabando también para el próximo video. ¡Saluden! ¡Hola! 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 Ya que estuvieron pelados los tomates, pues ahora sí vamos a arrimarnos para acá nuestro aro, que fue el que nos trajimos allá de Sonora, para empezar a poner los tomates a asar. ¡Acompáñenme! Esto que estaré haciendo es para la salsa que sí pica, que la estaremos haciendo el día de hoy de tomates. Entonces, lo primero que hago es agarrar un pedazo de papel aluminio, enseguida ya con mis tomatitos bien limpiecitos, pues los comienzo a poner aquí en el comalito, para que se me hacen más rápido. Así es de que, acompáñenme chamaconas, pero antes de todo, déjenme comentarles que las extrañé demasiado, amigas. Hermosas chamaconas, ya estuvieron los tomates y vamos a estarlos pasando hacia la licuadora. Vean, ya los tengo bien asaditos, ahora sí, aquí las voy a poner tantito para pasar los tomates, esos son tomates verdes o tomates milpero, el milpero es pequeño, mira. Esos son tomates verdes y los voy a estar pasando a la licuadora. Vean, ya todos asaditos, ya nada más le vamos a poner unos chivitos de árbol. Y vamos a quitar pues el papel aluminio, que ya evita que ensuciemos el comal y así ya queda limpiecito. Y aparte de eso, dicen que se asan más rápido. Aquí ya nada más le voy a agregar un puñito de sal y los chiles. Entonces, le voy a estar utilizando de estos de árbol, mi mamá ya los tiene asados todos. Y le puse uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a ponerle otro seis, o le echo otro siete pues. Pero pequeños, amigas, así, miren. Ya me pude sacar los chapacas. O sea, así, pequeñitos. Ya nada más me falta la sal. Yo creo que con esa es más que suficiente, no le falta otro poquito para que sepa. Bueno, no me voy a quedar desabridón. Entonces, un poco de agua. Está ahí. Y ahora sí vamos a moler. Ya saben, también bajó 500 caballos de fuerza. Ya saben, también bajó 500 caballos de fuerza. Después de que ya estuvo la salsita de tomate, también vamos a estar utilizando una salsita de jitomate. Pero de la que no pica, ya saben, ahorita les voy a mostrar cómo la vamos a hacer. Yo voy a estar poniendo a cocer. Son seis jitomates ya bien lavaditos. Los voy a estar poniendo en una ollita con un poco de agua. A cocerse, amigas. Vean, así. Ya nomás les voy a poner agua. Les voy a echar de tomar porque... Thank you. Vean, me trajeron un pedacito de durazno. Ya solamente le estaré poniendo un poco de agua de tomar o natural, como ustedes la nombren, para ponerlos a cocer aquí en la estufa. Mientras tanto, mi tío estará picando la lechuga para que ya quede todo listísimo para nuestras ricas flautas. Como les comentaba, es un platillo que es económico y muy, muy delicioso. Así es de que, amigas. Si ustedes gustan, también lo pueden hacer en casita y ya saben comentarme a ver qué tal les supo, a ver si les gustó o no. Ya estando los jitomates cocidos, pues ahora sí los voy a estar sacando de la licuadora para pasarlos a moler. Amigas, después de haber vaciado los jitomates y de ponerle agua, le voy a estar agregando un poco de orégano. Y también le voy a estar agregando un poco del chile en vinagre de estos chiles. Nada más del vinagre, amigas, que digan. Vean, así es. Con eso es más que suficiente. Esta salsa no pica. Es la que nosotros le ponemos a las quesadillas, a los tacos, a las enchiladas, a las tostadas. También se le pueden poner esto. Y ahora sí vamos a ponerle sal y a molerse. La sal y todo se lo van a poner ustedes a su gusto. Ya saben, yo le puse un puñito de orégano, un chorrito de salsa en vinagre. Déjenme echarle un poquito. Le puse sal y agua de la misma con la que cociné los jitomates. Ahora sí, a molerse bajo 500 caballos de fuerza. Le puse sal y agua de la misma con la que cociné los jitomates. Por aquí, amigas, ya tenemos las flautas hechas que las estuvo haciendo mi cuñada y mi tío. Aquí está la lechuga picada. Por acá están las salsas, la que pica, la que no pica y el queso. Nomás nos falta la crema. Pero para eso mi cuñada ya tiene aquí puesto el aceitito donde va a dorar las flautas. Porque ella se las va a aventar en lo que yo termino el video. Miren nada más, de esta manera fue como estuvieron quedando ya una vez que están escurriditas. Así es de que lo primero que vamos a estar haciendo es servirle un plato a mi mamá. Porque como les comenté, ella anda trabajando. Pero se lo vamos a estar llevando a su trabajo. Le vamos a estar poniendo lechuga. Enseguida le vamos a estar agregando un poquito de salsa de la que no pica. Que viene siendo la de jitomate con orégano y salsita de vinagre. También le vamos a estar poniendo su cremita. Ya fuimos por ella y ya la tenemos aquí. Vean nada más. De verdad que son unas flautas muy muy ricas y deliciosas. No sé si las salsas tengan su que ver, pero yo creo que sí. También le voy a estar agregando un poco de queso. Y por último le estaremos poniendo la salsa que sí pica, que es la de tomate. Y mientras yo le preparo su plato a mi mamá, pues mi cuñada les va a estar sirviendo a mis hermanos y a mi hija para que estén comiendo también en lo que nosotros vamos a llevar el lonche. Pero antes de todo ya vean que mi sobrina ya no se aguanta. Una vez que ella se sube a la andadera anda para arriba y para abajo. Así es de que le tenemos que cerrar las puertas, cerrar todo para que no se nos salga. Porque ya saben, pueden pasar los accidentes allá afuera lejos del alcance de nosotros. Ya por último estaré tapando las flautas de mi mamá con un papel aluminio y la estaremos llevando a su trabajo. Así es de que acompáñenos. Vamos a darles de a comer a los chamacos, así es de que vamos a ir a darle de a comer a mi mamá. Ahorita regresamos para comer mi cuñada y yo. Por acá está Natalia. Aquí está Dylan con su plato. Y por allá está la citlali. ¡Vámonos! Ya que estuvimos llegando le dimos sus flautas y las probó. Y la verdad dijo que estaban muy ricas, pero que todavía tenía muchas cosas que hacer e iba a estar comiendo a como fuera pudiendo. Así es de que le dejamos sus flautas y de inmediato nos fuimos para la casa a comernos otras. Una vez que estuvimos llegando, como les comenté, nos empezamos a servir mi cuñada y yo. Y también les sirvió a la Daila, así es de que vamos a estar comiendo de una vez para que no se nos enfríe la comida. Y les voy a decir algo, sinceramente estaban muy ricas, amigas. Amigas, pues ¿qué creen? Estoy bien, bien emocionada ya que el día de hoy estuvimos recibiendo un regalito desde Las Vegas, Nevada. Ustedes ya saben de quién y si no, pues ya les voy a comentar para que no ande con tanto misterio. El día de hoy me estuvo llegando un regalito de parte de mi nina, ya que ella me estuvo diciendo que quería regalarme uno, porque ella también tiene uno y también su hija tiene uno. Entonces, chamacas, no lo he destapado aún, vean. Llegó en el Mercado Libre. Y ahorita lo vamos a estar destapando aquí con ustedes para que ustedes también vean qué fue lo que nos estuvo mandando. Vamos a destaparlo de una vez. Por si ustedes no se acuerdan de mi nina, mi nina es Laura Toss Vlogs. Ella también estaba haciendo videos antes aquí con nosotros, pero pues ya por ciertas razones tuvo que dejar de hacerlos. Igual de todas maneras, nina muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por pensar siempre en mí. Y te lo agradezco con todo mi corazón y pues vamos a destaparlo de una vez para que tanto bla, bla, bla. Vamos a ver qué es lo que es este detalle, amigas. ¡No puedo! ¡Ajá! No se deja. A ver, a ver. Sí que viene muy bien empaquetado, no puedo destaparlo. Ahí está. Ya le pude quitar una cinta, vamos a ver. Ahora vamos a destaparlo de aquí. Estoy bien emocionada, chamaca. Yo ya sé qué es, pero vamos a ver. Ustedes que sepan, que vean. Ahí está, ahí está. ¡Vean! Esto es lo que viene siendo un jueguito, amigas, que trae... ¡Ay! Lo que contiene en la cajita viene siendo, permítanme... El cablecito para cargarse. Este cable que no sé para qué es, pero aquí trae su manual y este es el que nos va a decir para qué viene siendo. A ver, a ver. ¡Oh, my God! Lo puedo conectar a la televisión, amigas. Lo puedo conectar a la tele, me imagino, con este. Y, pues, este es el cargador, creo. Creo, yo no sé. Y, vamos a ver. Miren. A ver, lo calamos. Super Mario Bros. De un jugador. Tengo tres vidas. A ver, vamos a ver cómo brinca. Miren. Y tengo una vida más. Así es de que, pues, quería mostrárselos, quería enseñárselos para que ustedes miraran. Y para que... Para agradecerles también a mi lina, de verdad. ¿Dónde le puedo poner pausa? Ya. Para agradecerles también a mi lina, pues, por el gran regalito que me hizo. Vean, ya voy en otro nivel. Ya pasé la otra. Y, en serio, yo creo que se van a ir los cuadros a un lado. Me voy a quedar jugando ahora. No, no, no. Primero hay que hacer qué hacer y después nos sentamos a jugar, ¿verdad? Pero, por lo pronto, muchas gracias, Nina. Ya está en mis manos. Te lo agradezco con todo mi corazón. Y, pues, vean. Parezco una niña chiquita. Voy a creer. Yo todavía parezco una niña chiquita con estos jueguitos. Después de haber destapado nuestro regalito, pues, ¿qué creen? No podía dejar las cosas a medias. Ya tenía una lavadora lista para sacarla. Así es de que vamos. Acompáñenme a atender esta ropita. Para ahora sí podernos sentar a seguir jugando Mario Bros. Acompáñenme a atender esta ropita. Andaba yo más rápida que furiosa porque, amigas, hoy es el día de la fiesta de la Asunción. Así es de que también vamos a estar yendo a llevar a los chamacos un ratito a los juegos, a que cenen algo. Pero primero que nada nos vamos a estar pegando un bañito porque ya saben que un bañito pica mugre. Entonces hay que bañarnos, hay que tumbarnos toda la suciedad, todo el sudor de todo el día, andar en friega. Y por aquí voy a estar terminando de atender ya nada más la última ropa que me queda, que es la mía y la de Natalie. Y vean, así fue como me estuvo quedando. Amigas, pues aquí venimos llegando a la Asunción, que es el templo y está de fiesta, fiesta por donde quiera tenemos en estos días. Así es de que llevamos un ratito los chamacos. Pues para que no se nos enfaden, les voy a dar la vuelta para que ustedes miren cómo se pone aquí. Además de acuerdo cuando era un día de cuerpo y alma, día del estudio y vamos a festejarlo. Como pueden darse cuenta, pues sí, hay muchos puestos de comida, muchos juegos. Ahorita vamos a estar yendo a ver cuál y cuál juego está para podernos subir alguno. De este lado tenemos los carritos chocones, que sí, es muy divertido, pero a nosotros no nos gusta tanto. Mejor nos estuvimos viniendo primero a darles de cenar. Y en esta ocasión quisieron una pixita que tiene un costo de 50 pesos. Por acá también venden salchitacos, papas a la francesa. Y de este otro lado están vendiendo quesadillas de guisado, que están también muy buenas. También tienen tres burritos por 50. Pero como les digo, los chamacos se fueron luego, luego por la pizza, ya que es lo que más les gusta. Hola, mi amor. Mírala, la volada, mírala. Pues ya se pudieron dar cuenta de que la Daila anda de volada, pero miren por acá también tienen las salsitas en el molcajete. Viene siendo salsa de tomate, salsa de jitomate y también salsa de aguacate, que están muy deliciosas. Yo las estuve probando todas para ver qué era lo que pasaba. Y vean el amigo que por allá las está saludando, él con su cervecita. Pero pues, ¿qué le podemos hacer, amigas? No es mi hijo. Fuera mi hija, le jalo las orejas. Ya aquí todos en familia, cenando. Así es de que si en su casa también lo están haciendo, desayunando, comiendo o cenando, ya saben, muy buen provechito. Dios bendiga el plato de comida en su mesa y también en la nuestra. Amigas, pues todo se ve muy rico. Yo estoy indecisa, no sé qué comer. ¿Qué me aconsejan? Pues también estuve agarrando una pizza, ya que pues es lo que todos estaban comiendo. Así es de que pensé, pido otra cosa donde no me guste de perdiz. La pizza ya la había probado con Natalie. Así es de que pedí una pizza y por aquí la hice y yo estábamos pues comiendo más rápidas que furiosas para podernos ir a los juegos. Aquí también está mi cuñada y mi hermano. Y vean este juego, qué barbaridad, la verdad. No sé ni cómo nos animamos a subirnos. Yo sentía que se me iba a salir el alma, que se me iba a salir hasta el vómito y todo lo que había comido. Ya queda la vuelta entera, pero las dejo para que ustedes lo vean. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! sinceramente amigas todo el tiempo que estuvimos aquí de vacaciones nos la hemos pasado muy muy bien nos la hemos pasado felices contentas de fiesta en fiesta ustedes mismas lo han podido ver y vean aquí tienen las mismas tradiciones que allá en Santiago por acá anda mi hermano aquí en esos momentos nos vamos a estar subiendo mi cuñada Natalie y yo a un juego que se llama el remolino y ahorita van a ver porque se le llama el remolino amigas después de que nos estuvimos bajando del juego Natalie se quiso subir en el barco pirata amigas pero traté de convencerla de que se subiera al mediano porque igual como pudieron darse cuenta el otro gira alrededor de todo el barco así es de que no eso no podía suceder mejor la estuve subiendo de este lado para que no se me fuera a asustar no se le fuera a caer la mollera o algo así y de todas maneras pues si le da algo fuertecito pero no da la vuelta entera por este lado vamos a estar subiendo a mi hermano y a mi sobrino a las motos para que se den una vueltecita el costo de este juego era de 40 pesos y el del barco era de 50 ya por acá andaba mi hermana y Natalia pues viendo las máquinas estas que supuestamente le pones 5 pesos y te sacas algo pero amigas son tramposas porque las tenacitas que tienen ahí están muy pequeñas y no alcanza a sacar casi nada pero eso no quita a que nos estuvimos divirtiendo demasiado que nos la pasamos genial muchas gracias a todas ustedes porque todo esto se hizo posible gracias a que ustedes nos siguen apoyando nos miran los anuncios miran nuestros videitos y por eso les quiero agradecer con todo mi corazón Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre recuerden que las quiero mucho y las quiero ver triunfar ya casi se nos acaban en las vacaciones y pues amigas que les puedo decir otra vez gracias Dios me las bendiga hoy y siempre y recuerden que las quiero con todo mi corazón este videito pues también ha llegado a su final pero no sin antes decirles lo mucho que las quiero darles las gracias otra vez por todo lo que hacen por nosotros y vean también estuve subiendo a un caballo amigas pero también quiero mostrarles que mi sobrina pues ya empieza a dar sus primeros pasos y con estas imágenes me despido de ustedes nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!